Buenos días, en esta grabación os voy a hablar de los cuerpos que son de revolución y concretamente del cono y más concretamente del tronco de cono, que se obtiene cortando un cono completo, un pequeño cono en la parte superior y así nos queda una especie de cubo de estos que empleamos en casa, un cubo de los clásicos, un vaso. En este problema, como datos, nos dan la altura del tronco de cono, la distancia perpendicular entre las dos bases de lo que podría ser un vaso o un depósito de esta forma y los radios de las bases. Y las bases son círculos. Bueno, pues vamos a pasar a la pizarra. Y ahí está el enunciado. Bien, el enunciado dice lo siguiente. Hay que hallar el volumen de un depósito que tiene forma de tronco de cono. La altura del mismo es de un metro y los radios de las bases son 60 centímetros y 40 centímetros respectivamente. Bueno, y en esta indicación que os pongo aquí es lo que os he mostrado cuando he empezado la grabación. Bueno, entonces vamos a pasar a una siguiente página donde vamos a dibujar primero el tronco de cono y a ver si me saldrá bien el dibujito. Este vendría a ser el tronco de cono dibujado en perspectiva. La altura de este tronco de cono es de 100 centímetros. Es de un metro. Vamos a trabajar en centímetros. Porque los radios vienen dados en centímetros. El radio de la base mayor es de 60 centímetros. Y el radio de la base menor es de 40 centímetros. Bueno, entonces, tal como os he explicado se puede entender el tronco de cono como el producto del resultado de coger un cono completo como este que estoy dibujando. Este cono completo me está saliendo fatal el dibujo. A ver si me sale un poquito mejor ahora. Un cono completo al cual cortándolo por un plano paralelo a la base cortándolo por este plano nos sale el tronco de cono que os he dicho y además este cono pequeño lo quitamos fuera. al quitarlo nos aparece el tronco de cono que os he pintado en la figurita con las medidas. Bien, se entiende, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces ¿cómo podemos calcular el volumen del tronco de cono? Bueno, pues era el volumen del cono mayor que vamos a llamarle uno menos el volumen del cono menor este es el cono completo y este es el cono que separamos del cono completo del cono del cono o sea, este de color verde sería el número dos y el cono completo sería el número uno ¿vale? Bueno, entonces voy a volver a dibujar el cono a ver si me sale bien este es el uno ¿eh? el cono completo Bueno, entonces si cortamos por un plano que pase por el centro de la circunferencia y sea perpendicular a ella nos aparecerá ahí una configuración de triángulos estos que estoy dibujando en rojo estos triangulitos uno es este y el mayor de los dos es este otro ¿vale? son triángulos por cierto rectángulos porque la altura es perpendicular a la base ¿no? Bueno, a ver ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque quizá me he saltado un paso antes de empezar a dibujar y es porque el volumen del cono grande es como ya sabéis un tercio del área de la base la base es un círculo por lo tanto es pi veces el radio al cuadrado que es 60 al cuadrado menos por la altura vamos a llamarle h sub 1 a la altura a esto le vamos a llamar h sub 1 la altura del cono grande menos una tercera parte del área de la base del cono pequeño que tiene un radio de 40 centímetros pues por 40 al cuadrado y por h sub 2 h sub 2 es la altura del cono pequeño espero que se entienda que se entiendan los dibujos que estoy haciendo muy bien así pues estos dos triángulos son semejantes ¿vale? estos dos triángulos son semejantes lo digo porque vamos a necesitar esta esta particularidad de la semejanza porque vamos a utilizar el teorema de Tales para calcular h sub 1 y h sub 2 h sub 1 y h sub 2 vamos a ver cómo lo hacemos esto es lo que nos falta conocer bueno pues si esto es 40 y esto es 60 centímetros y la altura del cono es la distancia entre este punto y este otro entre este y este otro es de 100 centímetros el dibujo es esquemático no está hecho a escala entonces por el teorema de Tales podemos escribir que como h sub 1 es h sub 2 más 100 centímetros podemos escribir que h sub 1 es decir h sub 2 más 100 dividido entre h sub 1 esta razón aritmética tiene que ser por semejanza teorema de Tales a la razón entre los radios de ahí fijaros que lo perdón aquí se me ha colado una cosa está mal esto es h sub 2 h sub 2 de ahí podremos calcular h sub 2 bueno vamos a hacerlo en la siguiente página que aquí ya no tengo más espacio voy a volver a poner la ecuación h sub 2 más 100 partido por h sub 2 es igual a 60 partido por 40 el que no me gusta escribir en rojo voy a escribirlo aquí en la página anterior lo había escrito en rojo para separar el cálculo principal digamos del cálculo auxiliar que es lo que estoy escribiendo ahora bueno voy a seguir en rojo porque si no me voy a hacer un lío con los coloritos entonces ahí multiplicando los medios y los extremos dada la proporción entonces me queda que 4 por h sub 2 más 100 tiene que ser igual a 6 por h sub 2 es decir 4 veces h2 más 400 tiene que ser igual a 6 veces h2 aquí hay 4 y aquí hay 6 en el segundo miembro por lo tanto solo nos quedarán 2 h sub 2 igual a 400 por lo tanto h sub 2 es 400 partido por 2 es 400 partido por 2 es 200 centímetros ya tenemos h sub 2 bueno bien pues h sub 2 si h sub 2 es 200 centímetros entonces h sub 1 que es h sub 2 más 100 son 200 más 100 son 300 centímetros bueno pues bien ahora vamos a sustituir estos 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 los valores de las alturas en la fórmula en la expresión algebraica del volumen es este volumen es esto de ahí ¿no? y acabaremos el problema vamos a sustituir la siguiente página y ya lo hago en color negro en color negro por tanto el volumen del tronco de cono del tronco de cono será vuelvo a escribirlo una tercera parte de i por 60 al cuadrado por h1 que son 300 menos una tercera parte de pi por 40 al cuadrado por 200 podemos sacar factor común de un tercio de pi y aquí nos queda 60 al cuadrado por 300 menos 40 al cuadrado por 200 bueno pues haciendo este cálculo con la calculadora científica nos sale 760 mil por pi ojo que esto es un 6 esto es un 6 y partido por 3 y estos son lógicamente centímetros cúbicos si lo queréis aproximar pues nos sale aproximadamente 795 mil 870 centímetros cúbicos que expresado en metros es aproximadamente igual a 0,8 en metros cúbicos es 0,8 metros cúbicos porque hay que dividir por 10 elevado a 6 que estamos en la escala cúbica de longitudes de las unidades de longitud para pasar de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos se divide entre mil y para pasar de decímetros cúbicos a metros cúbicos otra vez por mil bueno pues esto es lo que nos daría aproximadamente 0,8 metros cúbicos bueno muy bien espero que espero que hayáis entendido este problema que lo practiquéis que hagáis vuestros propios cálculos que comprobéis que os dan estos resultados que me ha dado a mí y que bueno y si tenéis alguna duda utilizad los foros del aula virtual preguntad todo lo que queráis incluso podéis hacer comentarios en el blog donde voy poniendo todo el material hasta la próxima amén amén Gracias.